Mi mundo gira alrededor de ti y tu palabra grita mi existencia No existe una mayor influencia que la que ofrece tu amor sobre mi corazón Y yo quiero vivir pegado a ti, de ti quiero estar saturado Pues todos mis anhelos son colmados en el río de gloria que fluye dentro de ti Eres mi anhelo, lo que yo busco, lo que yo amo, lo que más quiero Incomparable, inigualable, no hay nadie tan bueno Eres buen padre que con gran ternura cuida a sus pequeños Manso cordero, tu sangre fluye y sigue brotando desde el madero Nunca se acaba, nunca se agota tu misericordia Tu muerte es mi vida, tu sangre mi gloria, tu cruz mi victoria Manso cordero, tu sangre fluye y sigue brotando desde el madero Nunca se acaba, nunca se agota tu misericordia Tu muerte es mi vida, tu sangre mi gloria, tu cruz mi victoria Tu sangre fluye y sigue brotando desde el madero Manso cordero, ríos de amor que nacen de tu colazo Tu misericordia, tu misericordia no cabe en el mundo entero Tu presencia es infinita, no cabe en el universo Manso cordero, tu sangre fluye y sigue brotando desde el madero Manso cordero, tu sangre fluye y sigue brotando desde el madero Nunca se acaba, nunca se agota tu misericordia Tu muerte es mi vida, tu sangre mi gloria, tu cruz mi victoria Manso cordero, tu sangre fluye y sigue brotando desde el madero Manso cordero, tu sangre fluye y sigue brotando desde el madero Nunca se acaba, nunca se agota tu misericordia Tu muerte es mi vida, tu sangre mi gloria, tu cruz mi victoria Nunca se acaba, nunca se agota tu misericordia Nunca se acaba, nunca se agota tu misericordia Tu sangre fluye y sigue brotando desde el madero Nunca se acaba, nunca se agota tu misericordia Gracias.